Yo soy Enedina Moreira y soy estudiante del grado en Ciencias del Mar y voy a presentar hoy el segundo día de las primeras jornadas de sostenibilidad que se celebran en la universidad. El tema de la energía y va a empezar el ponente Fidel Cabrera Quintero, que es graduado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación. Hizo el máster en Eficiencia Energética aquí en la Universidad de Las Palmas. Es profesor colaborador en la Universidad también de Las Palmas en el Departamento de Señales y Comunicación. Y es el actual coordinador del grupo local de SOM Energía en Gran Canaria, que es una cooperativa comercializadora de 100% renovable, comercializadora eléctrica, 100% renovable. Buenas tardes a todos. ¿Te viene bien así o apagó más? No, está bien. Vale, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la charla con una pequeña introducción para entender un poquito lo que es el autoconsumo. Ahora mismo estamos justo en un punto de inflexión respecto a la legislación actual con la que se aprobó en abril de este año y que ahora, perdón, se aprobó en abril del año pasado, 2019, en el Real Decreto 224. Y ahora es cuando ya empieza a estar operativo todo lo que es el marco nuevo legislativo en cuanto a lo que es el autoconsumo. Entonces voy a ir muy rapidito sobre la marcha. Si alguien tiene alguna duda, pues levanta y ampliamos. Esto voy a hacer un repasito rápido porque para entender lo que es el autoconsumo conviene entender esto que voy a explicar ahora, que es muy rápido cómo funciona el sistema eléctrico. ¿Vale? No nos vamos a meter en la factura, sino muy rapidito, pero para entender lo que es el autoconsumo y cómo funciona vamos a repasar el tema este. ¿Vale? Como bien comento ahora en la presentación, yo llevo o soy coordinador de una comercializadora que comercializa solo energía renovable, ¿no? Se llama solo energía. Es una de las 200 o 300 comercializadoras que hay. ¿Vale? Además de las comercializadoras de últimos recursos que ahora veremos lo que es. ¿Vale? Entonces, bueno, el sistema eléctrico. Muy rapidito. ¿Cómo funciona el sistema eléctrico en España? Pues tenemos por un lado la generación, por otro lado el transporte y la distribución y por otro lado la comercialización. La generación está liberalizada. Cualquiera puede, si quiere, invertir y montar una planta generadora de electricidad, un aerogenerador, una planta solar. ¿Vale? Lo que no está liberalizado es el transporte y la distribución. Y esto en las diferentes zonas del país. Aquí estamos en zonas en desadistribución que es la dueña o la que hace la gestión de desde aquí, desde que se mete aquí, que ya sería transporte, que es red eléctrica, hasta que llega hasta nuestro contador. ¿Vale? Que serían las líneas de baja tensión. ¿Vale? Bueno, pues transporte, red eléctrica, distribución de baja tensión en zona canaria, en desadistribución. ¿Vale? Y después está Ibedrola, Natuji y después otra más pequeña, biogeo y demás. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se paga el sistema a nuestra factura? Nuestra factura, más o menos, ahora veremos los precios, la mitad de nuestro recibo por energía se paga al que la genera y la otra mitad, como peajes de acceso, se paga a quien las transporta y las lleva hasta nuestro contador. ¿Vale? Que son los llamados peajes de acceso. ¿Y por qué hay tantas comercializadoras? Porque antes solamente estaba UNELCO, Endesa, ¿vale? Bueno, están las que son asociadas a las empresas distribuidoras, que en Canarias es, se llama ahora Endesa 21, le han obligado a quitar el nombre, ahora solamente es Endesa 21, y las otras tres grandes, que son Ibedrola, Natuji, bueno, las otras dos grandes, Ibedrola y Natuji, ¿vale? Que antes era Gas Natural. Estas son las únicas que pueden ofertar un precio que se llama PVPC, que es el precio de venta al pequeño consumidor, ¿vale? O precio voluntario al pequeño consumidor, que es un precio regulado que ahora lo veremos, ¿vale? Y después hay hasta 300, 400 comercializadoras libres. Cualquiera se puede montar una empresa que lo que hace es que recibe los datos de la empresa distribuidora y genera la factura, ¿vale? En función de esos datos. Todos tenemos un contador de telegestión, la mayor parte, y el contador de telegestión lo único que hace es almacenar hora a hora, día a día, lo que se ha consumido. Eso se lo manda a la distribuidora, a la comercializadora y ella hace el recibo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos una factura cualquiera, ven que nos cobran por la potencia, ¿vale? Estos son el precio estipulado, estos son los beneficios de cada comercializadora, ¿vale? Y después ven aquí, si tenemos discriminación horaria, pues nos cobran. Este es el precio total, uno de tanto, 0,15, y de esos 0,15, pues aproximadamente, independiendo del horario, la mitad es peaje y la otra mitad es para quien genera la electricidad, ¿vale? Discriminación horaria. Esto existe, poca gente lo aplica en su factura. ¿Qué es la discriminación horaria? Bueno, en PUPC tenemos un precio regulado, que es el rojo, ¿vale? Y si yo quiero discriminación horaria, no es poner la tarifa nocturna de noche, ¿vale? Sino a partir de las 12 del día hasta las 10 de la noche, el precio sube un 20% y a partir de las 10 de la noche hasta las 12 horas del día siguiente, el precio es a la mitad, prácticamente a la mitad, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier factura, pasándose discriminación horaria, con que un 30% del consumo se realice en horario valle, ya hay ahorros en el recibo, ¿vale? Bueno, autoconsumo, ¿por qué explico todo esto? Porque el autoconsumo está muy relacionado, la generación, con la pauta de consumo que tiene cada uno en su vivienda, ¿vale? Entonces, en una vivienda normal ocurre esto, ocurre que de madrugada, ¿qué es lo que consume en nuestra casa de madrugada a las 3 de la mañana? A nevera, se acabó, ¿vale? Entonces ven que estos piquitos que están aquí es la nevera o el congelador, me pongo a funcionar, cojo frío, me pago, ¿vale? Entonces, esto es lo que está de madrugada, esto que está aquí probablemente es el termoeléctrico, que tiene su temporizador, ¿vale? Yo lo puedo hacer que esté fijo y él calienta, hasta 5 minutos se para, ¿vale? O bien ponerle un temporizador. Y esto que está aquí, lo ven en violeta, es lo que daría lugar a una planta de autoconsumo en nuestra vivienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay una... nos caza el autoconsumo con el consumo real de la vivienda. ¿Dónde consumimos principalmente nuestra casa? De noche, ¿vale? A partir de las 9 de la noche, 8 de las 9, es cuando realmente pues hay un pico de demanda, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la idea, ¿vale? Aquí, esto es información general, ¿no? Para que todo el mundo estén enterados, si se dan de alta en esta página, zona privada en esa distribución, tienen acceso total, libre, sin que nadie se los regale, porque son suyos, de los datos del contador de telegestión, ¿vale? Si son titulares con recibo, se pueden dar de alta aquí y automáticamente pueden entrar y pueden acceder a todo esto. Es decir, todos los datos, día a día, hora a hora, de su consumo. Incluso, dice, ¿yo qué potencia necesito? Bueno, pues ahí le pone la estadística de la potencia en el último año, la que tienen contratada y lo que ha quedado almacenado en el contador, ¿vale? Bueno, pues todo esto, se lo cuento. Una pregunta. ¿No podemos entrar con un USB en el contador y bajarnos nosotros el dato? Eso no lo sé. Yo lo que sé es que puedes llegar aquí, zona privada en esa, me doy y no hace falta. Ahí están todos los datos de forma telemática, formato Excel, en formato que incluso después se pueden hacer comparativas con el simulador de luz, ¿vale? Eso, la verdad que lo desconozco, no lo sé. ¿Vale? Pero vamos, no lo necesito, está todo aquí. ¿Vale? Bueno, esto vamos a salir, saltar un poquito, porque, repito, esto simplemente es para ver el marco general. ¿Y por qué ha cambiado el marco general? Porque a partir de abril del 2019 se publicó un Real Decreto 244, ¿vale? Que ha sido un cambio total de paradigma con lo que teníamos antes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que está previsto y que está empezando a funcionar justo este mes en este Real Decreto? Que antes, ¿recuerdan lo que se llamaba, o más llamado, impuesto al sol, ¿no? Bueno, impuesto al sol era, oye, yo quiero poner unas placas, vale, si tú pones unas placas, yo te pongo un contador para contabilizar la energía que generan esas placas y te cobro un poquito por la energía que generan esas placas. ¿Vale? Independientemente. Vale, ahora ya no. Todo eso ha quedado derogado y ahora lo que se hace es justo lo contrario. Si tú montas una planta o dos placas, cuatro placas, veinte placas, ¿vale? Tú autoconsumes directamente lo que generes en tu instalación y se compensan los excedentes. ¿Vale? Entonces, no se paga, es lo importante. Y es una cosa a lo mejor difícil de entender. Nadie va a ganar dinero montándose placas o sistemas de autoconsumo en su vivienda. Lo que sí va a conseguir es que si diseña un poquito bien la instalación, el concepto de energía de su recibo, pues, va a ir disminuyendo hasta podría llegar hasta cero. ¿Vale? Porque lo que se hace es que se descuenta en la factura, y una cosa importante, mes a mes, a razón de 0,05. Ahora sacaremos el precio que varía también día a día. ¿Vale? ¿Preguntas? Sí, bueno, yo quería preguntar. Aunque, hipotéticamente, y si das un consumo cero gracias a las placas, aún tendrías que pagar la potencia contratada. Correcto. Por eso saqué antes el recibo. Está el término de potencia, punto, ese se paga. ¿Vale? Y después está el término de energía. El término de energía. Y tú puedes adaptar incluso tu término de potencia, porque antes, por defecto, se ponían 5,75 kilovatios. Y a menos que tú quieras poner a la vez la vitro, el termo, la lavadora y la plancha, no te va a hacer falta. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo 2,3, pero porque ya lo controlo. ¿Vale? Y entonces, pues, hay un temporizador, no se pone a planchar cuando alguien está haciendo de comer y simplemente distribuyendo los consumos a lo largo del día, con 2, con 3, bueno, yo recomiendo 3 kilovatios o 3 kilovatios y medio, hay de eso. ¿Vale? A menos que tengas un uso intensivo o algún electrodoméstico o algo, vamos, un horno eléctrico industrial. ¿Vale? Bueno, las cuentas. Dice, bueno, ¿y eso cuánto sale? ¿Cuánto da? Bueno, estos son cositas sacadas de instalaciones reales que se han montado, después veremos algunas. Y con una simplemente, una placa de 250 vatios de potencia, genera el orden de 1 kilovatio hora al día. ¿Cuánto consume una vivienda normal? Lo típico, la media, son 300 kilovatios hora al mes. ¿Vale? Más o menos, 3, 4, pero la media, son 300 kilovatios hora al mes, 3.600 kilovatios hora al año. ¿Vale? Y eso viene a ser, pues, muy simplificado, ¿no? 10 kilovatios hora al día, unos más, otros menos, ¿vale? Porque eso ya depende de los hábitos de cada uno. Una plaquita de esta, pues, dice, oye, ¿y yo cuánto de autoconsumo necesitaría para generar lo mismo que consumo? ¿Vale? Respuesta, del orden de 10 placas, de 2,5 a 3 kilovatios, ¿vale? Para generar lo mismo que se autoconsume la vivienda, ¿vale? ¿Eso cuánto cuesta? Depende del instalador, o de la tecnología, que se ha ido abaratando, pero del orden de 4.000 euros, ¿vale? ¿Y eso cuánto se tarda en amortizar? Bueno, pues, al final, lo tengo aquí, tal, sin ningún tipo de ayuda, puede estar del orden entre los 10 y los 12 a, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, en instalaciones de autoconsumo, ¿vale? Ya no interesa generar mucha electricidad, interesa generar electricidad cuando yo la necesito. Entonces, por ejemplo, estas son pruebas que se han hecho, ¿no? Si yo pongo los paneles, ahora mismo, si quiero máxima energía, ¿cómo tienen que estar los paneles? Orientado al sur y perfectamente unos 20-30 grados, una cosita así. Es el punto donde a lo largo de todo el año se consigue mayor electricidad. Si yo lo que quiero es que, ¿cuándo era la electricidad más cara? ¿Más cara? A partir de las 12 del día, si cojo discriminación horaria, es la tarifa más cara. Oye, pues yo las placas, a lo mejor no me interesa ponerlas al sur, me interesa ponerlas a la puesta de sol y tener una campana de generación como esta. ¿Para qué? Para que todo lo que yo genere esté principalmente en cuando yo demando esa electricidad, ¿vale? Entonces ya es un cambio de paradigma a la hora de diseñar instalaciones de autoconsumo. No generar lo más posible, sino generar, intentar cazar la generación con el consumo, ¿vale? Entonces estos son ejemplitos que traigo. En una vivienda lo normal es esto, todo es un día nublado, ¿no? Que si pongo la tostadora, no sé qué, enchufo el taladro, ¿vale? Y ¿dónde está generalmente el grueso del consumo? Pues aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la idea. Estos también son instalaciones, repito, como llevo lo de la cooperativa, pues este es un sistema de medidas que tienen algunos de nuestros socios. Entonces aquí vemos gente que ya se ha puesto sus instalaciones de autoconsumo. ¿Ven? Por ejemplo esto. Aquí sí. Bueno, esto es mucho, es poco. Bueno, yo he conseguido que todo lo que genera esta placa, que seguramente eran 250 vatios, muy poquitos, pues se ha quedado en la casa. Autoconsumo casi del 100%. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí está. Del 86%. ¿Vale? Se ha exportado muy poquito. Pues entonces en instalaciones de autoconsumo hay que buscar esto. ¿Vale? Vale. Esto es muy rápido, casi como introducción. ¿Vale? Aquí tenemos la curva. ¿Conocen esta curva? La curva de Sierra Eléctrica, Gran Canaria. ¿Vale? Y aquí tenemos lo que les comentaba antes. Toda la curva que vimos antes para una vivienda, multiplíquenla por millones de edificios, por industria y al final sale esta curva. Que es la curva de, esta es exactamente del 10 de marzo del 2020. ¿Vale? ¿Dónde está el pico? Pues aquí. ¿Vale? Siempre a las 9 de la noche aproximadamente hay un pico de demanda. ¿Vale? Entonces, claro, pues a partir de las 12, ¿no? Fíjense que hasta las 10 todavía está subiendo. A partir de las 12 ya parece que ya hay una meseta. Después, aquí hay un valle. Vuelve a subir. De todas formas, esto que estoy explicando ahora, está previsto que dentro de seis meses cambie totalmente. ¿Vale? En la CNMC lo va a cambiar, van a haber diferentes tramos de periodos y demás. ¿Vale? Lo importante es esto. Que a partir de aquí, hasta las 10 justo que empieza a bajar, es el periodo caro. ¿Vale? Discriminación horaria. Y a partir de aquí, desde las 12 de la noche a... Perdón, desde las 10 de la noche hasta las 12 horas del día siguiente, periodo barato. ¿Vale? Y aquí podemos ver qué tenemos aquí. La curva de las contribuciones. Después hablaremos, habrá otro ponente que hable más de las energías eólicas o renovables. Aquí vemos la contribución. ¿Ven? Si nos ponemos aquí, por ejemplo. ¿Vale? Aquí vemos la contribución fotovoltaica al mix de Gran Canaria. ¿Vale? Que nos llega al 5%. La energía eólica, ¿cuál es la principal característica de la energía eólica? Que fluctúa. ¿Vale? Como vemos aquí, a veces hay y a veces no. ¿Vale? Bueno, esto es lo que tenemos en el sistema eléctrico. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo se relaciona esto con el consumo. Habíamos dicho. Yo monto una instalación en mi casa, por mi tejado. O lo importante es que ahora repasaremos una colectiva. ¿Vale? Que es un punto muy importante del nuevo Real Decreto. ¿Vale? Y entonces, ¿lo que yo opto consume? Lo que yo opto consume, consuma perfecto. ¿Vale? Pero lo que yo no puedo consumir, porque las placas, por ejemplo, a las 9 de la mañana que están los niños en el colegio, la gente trabajando, pues en casa lo que hay es el consumo de la nevera y ya está. ¿Vale? Todo eso se va a vertir a la red. ¿Eso qué pasa con eso? Se pierde. Ahora ya no. Ahora con este Real Decreto, ¿lo ven? Esto está publicado ya desde hace unos cuantos meses. Aquí está el precio de la energía excedentaria de autoconsumo para mecanismos de compensación simplificada. El que esté con una factura en precio PIVPC ya sabe que, esto es lo difícil, que hora a hora, día a día, va a tener un precio de esas vertidos a la red. ¿Vale? Bueno, pues eso, cuando llegue la factura, usted ha consumido, vamos a poner un ejemplo, consume 100 kilovatios, se lo cobro a 0,1, ¿vale? Fíjense los precios a 0,1, ¿vale? Pues 100 a 0,1 son 10 euros. Pero es que yo he vertido otro 100, ¿vale? Bueno, pues eso 100 lo multiplico por esto, que es más o menos 0,4, pues son 4 euros. Por 10 menos los vertidos, factura 6, ¿vale? No es un balance neto de energía como pensaba mucha gente que iba a hacer, sino una factura neta, ¿vale? Los vertidos te los van a compensar a menos del 50% de lo que te lo cobro, ¿vale? ¿Y por qué creen que se hace esto? Dicen, a ver, pero si a mí deberían descontarme justo lo que me cobran por lo que yo demando de la red, ¿vale? ¿A alguien se le ocurre por qué han ido por aquí? ¿Recuerdan cuando expliqué el sistema eléctrico? Al que genera no se le paga 0,1, se le paga la mitad, la otra mitad es para el sistema. Entonces, oye, si tú autoconsumes, ¿qué pasa? Vamos por el camino del medio, ¿vale? Entonces, se paga como si fuese un generador, ¿vale? No lo que te van a cobrar a ti, sino como si tú la generas y la metes al sistema como un productor más de los dueños de los generadores o de la propia, de esa generación de la LA, que a ellos les pagan, pues 5 céntimos de euro por la generación, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma de que lo que tú pongas se te había recompensado, tu recibo, si lo va a ser bien, se baja significativamente y el sistema tampoco sufre tanto, ¿vale? Porque si no, se pasaría al otro extremo de, ah, pues yo pongo 4.000 placas y ya me convierto en un generador, digamos, encubierto y porque al final me lo van a descontar a 0,1, ¿vale? Entonces, esa es la filosofía de este nuevo real decreto, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Vale? Vale. Aquí traigo, esto ya es de datos de patos reales, esto es del día de ayer, de, sí, ayer, día de ayer. Esto en concreto son instalaciones ya que han hecho socios de la cooperativa, ¿vale? Está en concreto, ven esta curva así tan bonita, ¿vale? Esto es el sol de Agaete, ¿vale? Sol, sí, sí, aquí no llega la panza burro, ¿vale? Entonces, ven que estas sí están orientadas más o menos al sur, ¿ven? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que desde que aquí, desde las 9 de la mañana hasta aquí a las 5 de la tarde, prácticamente cero demanda de la red, ¿vale? Y si pinchamos aquí, estos son sistemas de monitorización que ya nos lo dan todo, que es lo bueno, ¿vale? Porque lo podemos visualizar y ver si está funcionando todo bien o si hay algún tipo de avería, ¿lo ven? Entonces, esto es lo que ocurre en una vivienda. ¿Qué podemos hacer nosotros como prosumidores? Es decir, como consumidores y productores a la vez. Oye, yo necesito poner la lavadora a las 8 de la noche cuando llego a casa. A lo mejor la programo y que me trabaje aquí y esa energía me la va a ir prácticamente directamente del sol, ¿vale? Lo mismo, la secadora, todo lo que se pueda programar. ¿Qué más podemos programar en casa? ¿Con qué nos duchamos? Y que te lo tengas. Con agua caliente, ¿vale? Entonces, el termo es necesario que esté funcionando a esta hora, ¿no? Se puede programar o bien si tenemos discriminación horaria para que caliente de noche o si lo podemos, dice, bueno, pues mira, cuando haya energía solar, pues directamente sin necesidad de solar térmica, que esa es otra cosa. Pero que este, por ejemplo, que tiene pinta de ser a lo mejor, ¿no? Un termo está por 1500 watts y una cosa así. Bueno, pues si estos consumos los desplazamos un poquito hacia la zona donde se genera, ¿qué conseguiremos? Que el pico de demanda de nuestra isla a las 9 de la noche, pues no sea tan alto. Y entonces vamos un poquito distribuyendo esa energía, un poquito la filosofía de todos estos sistemas del nuevo Real Decreto, ¿vale? Vamos a ver otro día, miren, por ejemplo, lo que acabo de decir, fíjense, ¿qué ha pasado en este día? Pues seguramente a lo mejor era un domingo o lo que sea, y entonces sí se podía hacer eso, ¿eh? Aquí han hecho, dicen, bueno, pues han concentrado el consumo, ¿vale? Hay cosas que no se puede cambiar, evidentemente, pero se ha concentrado el consumo y ha quedado lugar, pues ha dado lugar a un porcentaje de energía autoconsumida al 73%, ¿vale? El consumo total de la vivienda este día fue de 13, se compraron a la red 7 y esto es lo que yo he autoproducido y autoconsumido directamente en mi casa, ¿vale? Un solo día, 43% de la electricidad y aquí hay puestos 1300 vatios, ¿vale? Y la vivienda pues tiene, bueno, el consumo ya lo ven, el orden de 10, 13 kilovatios hora, 10, ¿vale? Con lo cual con 1300 se puede llegar a eso. Si pongo más, aumentaría esto, hombre, si ponemos más, ¿qué es lo que pasará? Díganmelo ustedes, es decir, si en vez de 1300 pongo 2600 con esta curva, ¿qué es lo que pasaría? Aumentaría el qué? Los vertidos a la red, ¿vale? Y si no me los compensan, pues ya no me interesa. ¿A qué me tendría que ir? A batería, ¿vale? Y entonces el que diseñó, esto lo publicó en la IDA el año pasado, precisamente lo que quería era evitar eso, porque si yo pongo placas y todo lo que genero se me mete en la red, automáticamente digo, vale, yo altruista sí, pero tonto no, me lo pongo en una batería y me lo consumo yo después por la noche. En cambio, con este sistema, ya hay que sacar cuentas muy finas, porque las baterías, ¿qué ocurre? Que son muy caras, tienen mantenimiento, después hay que no sé qué, ¿sabes? Y entonces, sacando cuentas, ahora mismo nosotros recomendamos que no se pongan baterías, porque también tienen elementos contaminantes y demás, pero porque existe esto, ¿vale? Existe un sistema que permite la compensación de los vertidos. Entonces, pues ahí ya sí se amortiza la instalación, ¿vale? Entonces, pues eso, la instalación sin ningún tipo de ayuda está en unos 10 años, ¿vale? Más o menos, dependiendo del uso que sea, evidentemente, si tengo mucho más consumo aquí, esta, por ejemplo, se amortizaría a lo mejor en 5 años, si esto fuese todos los días, ¿vale? ¿Entendido? Vale. Preguntita, ¿cuánto cuesta poner esto? ¿Hay ayudas públicas para esto? Sede electrónica, ¿vale? Cabildo de Gran Canaria. Yo antes de venir, pasé por la consejería del gobierno, porque, claro, yo estaba interesado en saber cuánto se ha puesto de autoconsumo, porque esto, es decir, sufrimos un parón hasta abril del año pasado, solamente la gente que estaba muy convencida se ponía sistemas, porque no salían a cuenta, ¿vale? Había mucha gente que dice, no, no, yo me lo pongo, pero ya me pongo mi batería y me aíslo y yo ya me las entiendo, ¿vale? Bueno, pues precisamente, viendo esa tendencia, pues al final salió a trancas y barrancas este Real Decreto y ahora mismo sí está habiendo un boom de autoconsumo, ¿por qué? Porque ya sale a cuenta, ¿vale? Y sale a cuenta y además lo han hecho de la forma que no se gane dinero, es decir, que no venga ahí el fondo, no quiero decirlo, pero la gente, las inversores, ¿vale? Para decir, ah, pues entonces ahora yo lo que pasó hace 10 años, pongo macro huertos, macro no sé qué y tal, entonces lo que han querido es que sea mío, autoconsumo, ¿vale? Y no solo mío, sino de la colectividad. Ahora, bueno, explico esto y damos un repaso muy rápido al Real Decreto, ¿vale? Explico esto porque esto salió el día 4, estamos a día 5, todavía hay dinero, ¿vale? Es decir, ¿qué hizo el Cabildo de Gran Canaria? En el año 2018, y fíjense cómo fueron las cosas, ¿vale? En el año 2018, en marzo de 2018, destinaron 150.000 euros para fomentar instalaciones de autoconsumo. En aquel momento no existía el Real Decreto 224, 150.000 euros ahí, llegó diciembre y no se había gastado casi nada. ¿Por qué? Porque la gente tenía la mentalidad de que poner placas en la azotea era poco menos que robar, estaba criminalizado, eso estaba prohibido, ¿vale? Evidentemente, con la legislación anterior no salía a cuenta, ¿vale? Tuvieron que prorrogar el plazo, ¿vale? Y entonces, en octubre, noviembre del año pasado, que ya fue cuando derogaron la impuesta al sol, pues sí empezó a ponerse las instalaciones. Y después sacaron la siguiente convocatoria, ya en marzo, abril del 2019, que ya coincidió con la publicación del Real Decreto, ahí ya sí se gastaron, no, perdón, salió en junio, ¿vale? Entonces así se gastó y ahora ya, pues ahora mismo hay otra nueva convocatoria, se meten aquí en la página del Consejo Insular de Energía del Cabildo de Gran Canaria, ¿vale? Y ahí dice, ¿cuánto me van a dar? ¿El 50%, el 100%? ¿Cómo? Pues el Cabildo ha hecho una cosa que a mí en concreto, pues me gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque no da un tanto por ciento de lo que te gastes. Hay una simulación, que es esta, en la cual tú pones ahí, ahora mismo estamos aquí, en la Facultad de Ciencias del Mar, ¿vale? Pones la localización, porque es diferente a Aruca que Mogán, ¿vale? Entonces, porque esto tiene, esto está sacado de investigaciones del ITC, en el mapa solar de Canarias, no es lo mismo de una instalación de San Mateo o Valsequillo que en la aldea o Telde, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que subvencionan en función del consumo, ¿vale? No te dan dinero así alegremente, no, no, dame tus 12 facturas, ¿vale? Las 12 facturas las se meten aquí, aquí para las simulaciones me he puesto solamente simulando más o menos el consumo de una vivienda normal, que como ven son 3.600 kilovatios hora al año, tienen que estar mínimo 365 días y le damos a simular, ¿vale? Pero, perdóname, o sea, es el consumo, dependiendo del consumo, y también de la producción esperable en función del sitio donde vas a estar. Sí, le tienes que poner aquí los datos, el sitio, esto no hace falta mucho, fíjense que también tiene este perfil, dice, oye, ¿tú cuánto consumes? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Vamos a hacer, vamos por el camino del medio, de tarde, ¿vale? Bueno, pues entonces le damos a simular y entonces él hace sus cálculos, esperando, ¿vale? Y lo que va, se lo adelanto, lo que se va a subvencionar no es un tanto por ciento, sino aquella cantidad de energía solar que dé lugar a que en tu vivienda o en tu instalación asociada, ¿vale? No hace falta que sea vivienda, bueno, estas sí, estas son en concreto para viviendas, tú consumes, consumas el 80% de lo que generen los paneles. El otro 20%, vale, imposible, pero que ese 80% se lo quede. Y aquí tenemos el resultado de la simulación. Dice, bueno, pues para ese consumo de anual se ha estimado una producción del sistema fotovoltaico que puede generar hasta 1.239, de los cuales 1.339 se te van a quedar en tu casa, el resto lo vas a tener que, se te va a escapar para la red, con lo cual yo te voy a dar 850, ¿vale? Que coinciden con 850 vatios de placa, ¿vale? Entonces, tú puedes poner solo eso, ¿no? Tú puedes poner 3, 4, 5, 20 paneles, 2.000 kilovatios como vimos antes, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero generar lo que yo voy a consumir, me tendría aquí un sistema, ¿se acuerdan antes? De 2.000 kilovatios, ¿vale? O 2.500 kilovatios. Entonces, el cabildo dice, no, no, eso no te lo voy a pagar, yo solamente te voy a pagar lo que más o menos se va a quedar en tu casa, el 80% de lo que generan los paneles. ¿Cuál es el resultado? Oye, que puedes ir a instalaciones pequeñas, de 2 paneles de 300 vatios, 4 paneles de 300 que son 1.200, entonces el cabildo te da 850, una instalación de este tipo está del orden de 2.000 euros, una cosa así, ¿vale? Entonces, pues más o menos un 50% de la subvención, dependiendo ya de cómo sea la instalación, pues puede llegar a subvencionarse. Y si vamos a un sistema chiquitito, a lo mejor digo, bueno, pues yo empiezo por 2 paneles, pues puede llegar a lo mejor al 70 o 80% de subvención, ¿vale? Esto es lo que está ahora, ¿vale? Publicado ayer. Y para terminar, me quedan 5 minutos, ¿no? Vale. No quiero dejar de, no quiero dejar de comentarlo, ¿vale? Y el que esté interesado pues todo esto se le deja en pendrive o se manda por correo, ¿vale? ¿Por qué? Porque una de las cosas fundamentales de este nuevo Real Decreto, ¿vale? Es que, por ejemplo, fíjense en la filosofía de antes, ¿no? Dicen, no, no. Es que, claro, la gente que pone autoconsumo son insolidarios, porque son gente que tiene una azotea, gente que tiene su chalé, ¿vale? Claro. Y entonces, sí, sí, ellos se ponen, se ahorran, se ahorran dinerito, pero el grueso de la población no vive, no tiene, mejor, una supervisión de ponerla. Si no vive en pisos y vive, y ahí no hay posibilidades. Entonces, esa gente que no tiene posibilidad de poner autoconsumo tiene que financiar lo que el otro se va a ahorrar. Esa era la filosofía, ¿vale? Partiendo de la axioma que mi beneficio es este, que no puede bajar, ¿vale? Entonces, bueno, entonces, ¿qué se ha hecho en este Real Decreto? Como ven, una de las cosas fundamentales que todavía está por desarrollar, ¿vale? Ahora mismo está empezando a caminar, es esto de aquí. Esto ya está, solar. Bueno, ¿qué tipos de energía solar? Me puedo poner aislado de la red, perfectamente, no hay ningún problema. Lo único que tienes que tener batería es estar pendiente del mantenimiento y tal. Esos son sistemas que cada vez son más baratos, pero de 5.000 a 6.000 euros, ¿vale? Incluso si quieres estar tranquilo y tener cierta potencia, porque te tiene que ir a 8.000 o 10.000 euros, ¿vale? Esos son instalaciones aisladas totalmente de la red, ¿vale? Después, están las de autoconsumo, ¿vale? Y el Real Decreto establece autoconsumo sin excedente, ¿vale? ¿Y por qué eso de sin excedente? Porque se puede dar el caso de que a lo mejor, imagínate, una casa o una vivienda o una industria que esté muy lejos, ¿vale? Pues de esa distribución le puede decir, no, no, si quieres inyectar ahí me tienes que reforzar la línea o lo que sea, entonces, bueno, pues déjalo y yo me pongo mis baterías, no inyecto nada a la red y entonces en esa distribución no puede decir que no, ¿vale? No tiene el poder de dar o no dar el permiso, ¿vale? Pero eso va a ser residual porque todo el mundo va a ir a esto, autoconsumo con excedentes acogidos a compensación, ¿vale? Y lo importante, va a ser mes a mes, ¿vale? Yo no puedo almacenar el sol de julio para compensar el gasto que yo voy a hacer en diciembre, ¿vale? Con lo cual, ahí entra otro paradigma en las instalaciones, que hay que hacerla para que sea más o menos y que en diciembre no me sobre y en diciembre no me quede corto, ¿vale? Y después, esto es lo importante que quería destacar, autoconsumo colectivo, ¿vale? Yo vivo en un piso, tenemos así, tenemos una superficie del edificio de 100 metros cuadrados o 50 metros cuadrados, ya hay 10 plantas. ¿Se puede hacer? Ahora sí, antes incluso estaba prohibido y los tribunales lo echaron, vamos, lo tuvieron que derogar, ¿vale? Pero ahora se fomenta. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un momento dado, que es lo difícil, se ponen de acuerdo la comunidad de propietarios y dicen, oye, pues venga, vamos a poner una instalación entre todos, pues todo lo que genera esa instalación, evidentemente con un contrato y demás, se hace el contrato para que la comercializadora de cada una de las facturas sea capaz de asignarle tanta energía en función de lo que se haya puesto cada uno, ¿vale? Y entonces puedo estar en un edificio y tener una instalación de autoconsumo. Y no solo en el propio edificio, que es lo bueno, sino en un radio de 500 metros. O sea, si en un radio de 500 metros, y aquí hay casos de eso, ¿no? Bueno, tengo el colegio o aquí un polideportivo, y bueno, si nos ponemos de acuerdo en un radio de 50 metros y tenemos una superficie, podemos participar en esa instalación colectiva cada uno según lo que aporte y después aprovechar lo que he comentado ya de autoconsumo directo o por compensación de lo que genere esa planta, ¿vale? Entonces ya no hay excusa, es decir, bueno, el que quiera lo puede hacer, ¿vale? Entonces, ven que hay individual conocido excedente, la factura, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, sí, a ver, bueno, rapidito. Aquí vemos por qué es acuesto, porque cuando me iba a preparar esto, casualmente la cooperativa de la que formo parte dice, alguien, son, está estructurada por grupos locales. Y me mandaron esta presentación de un grupo local que había hecho ya una presentación, digo, pues mira, me roban el trabajo, ¿vale? Entonces, aquí está muy explicado, muy sencillito. Aislado de la red, perfecto, sin ningún problema. Placa, inversor, batería y consumo, perfecto, ¿vale? Lo único que todavía es un poquito elevado y cuesta, ¿vale? No se considera, ¿vale? Después tenemos esta. Estos son los famosos huertos solares. Ponemos un montón de placas orientadas ahí para generar lo máximo de energía, porque todo lo que se genere va a la red, ¿vale? Esto también se puede hacer, ¿vale? Es una de las facturas donde dice, no, no, yo no quiero que me lo compense, yo quiero que me lo pague. Bueno, pues se paga, pero ¿a qué precio? El que vimos antes, a 0,3, 0,4, ¿vale? Y también se podría hacer. Y ahora lo que está, se está fomentando. Por ejemplo, con lo que ha hecho el cabildo. Yo tengo mis plaquitas, tengo mi inversor. Mi inversor, si tengo coche eléctrico, pues puedo cargar con la batería del coche. Lo que no cargo, lo consumo instantáneamente aquí. Y lo que no llego a consumir, porque un día soleado como ayer o antes de ayer se pasaba, pues eso va con sus protecciones correspondientes y lo meto en la red, sabiendo que me lo van a compensar. Aunque sea a mitad de, un poquito menos de la mitad de precio de lo que me van a cobrar, ¿vale? Este sería el sistema este, ¿vale? Entonces, pues tiene que tener sus protecciones, tiene que tener su memoria técnica, esto no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un instalador autorizado, ¿vale? Entonces hay un instalador autorizado con sus historias y demás, pues tiene su magneto térmico, su diferencial y demás, y entonces ocurre esto. Genero, puedo almacenar o directamente o venderlo a la red, ¿vale? Entonces, pues la de sin excedente, la de con excedente, lo que comentaba, y esto, que es lo que quería destacar. Autoconsumo colectivo, ahora sí es posible, ¿vale? Los beneficios son entre el 80 y el por ciento de la energía producida. ¿Cuánto? Sin ningún tipo de ayuda, 10 años. Reducción de la factura, ¿vale? Del orden del 15 por ciento y la típica disminución de efecto invernadero y demás, ¿vale? Bueno, yo ya, creo que ya, ¿está bien, no? Bueno, si tienen alguna duda. A lo mejor hay alguna, estamos ya en límite de tiempo, pero alguna última pregunta que le quieran hacer a Fidel. De las diferentes formas de autoconsumo, generación, ¿dónde entraría esta la generación kilovatio hora? Pues ya no la has contemplado, ¿no? Generación kilovatio hora es una, es decir, hay cooperativa eléctrica, ¿vale? No solo son energías, sino hay otras, por ejemplo, eco, ¿vale? Geoatlante, me parece que también, ¿vale? Entonces, claro, dice, oye, es que yo no tengo azotea, pero yo quiero fomentar esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Zona Energía lo que hace es, dice, bueno, pues en vez de tener el dinero en el banco, lo inviertes aquí, bueno, ahora ha habido un hito, ¿vale? Nuestra cooperativa, Zona Energía, se planteó, recuerdan que la parte de generación, era libre, ¿vale? ¿Quién está invirtiendo en generación? Hombre, pues típicamente los que tienen bastante dinero y que pueden hacer inversiones a largo plazo. Una persona normal, por decirlo, dice, yo invierto aquí, ¿cuándo empiezo yo a recuperar dinero? Como ven, son inversiones a 25 años vista, ¿vale? Entonces, hay cooperativas como Eco o Zona Energía, que lo que hace, dice, bueno, pues entre mis socios montamos esta planta y todo lo que genera esa planta, los beneficios los repartimos entre todos, ¿vale? Y como eres socio y además yo te comercializo, pues el precio que da esta planta directamente a precio de coste para ti, ¿vale? Entonces, es una forma de invertir indirectamente en generación renovable, ¿vale? Una otra opción que no es exactamente autoconsumo, sino plantas colectivas a través de, digamos, de aportaciones, ¿vale? Y hace un mes, pues, se planteó eso, una inversión de que eran 4,7 millones y en dos días, todo el mundo dice, pues sí, nos ponen 200, otros 200, otros mil euros y se consiguió los 4,7 millones y es una forma de, digamos, ir empujando hacia esa transición de más plantas, porque ya es rentable, ¿vale? Es decir, ya esa planta, sabiendo, yo pongo mil euros, dice, bueno, a lo mejor tengo que esperar, pero es como si yo pongo el dinero ahí a plazo fijo y yo ya sé que mes a mes me van a dar un interés y el punto. En eso me da la curiosidad de cuánto de rentable, porque ya pasó, ¿no? Es decir, era rentable también, se crearon todos los puertos solares, se cambió la legislación y muchísimos fueron a quebrar, denuncias, estábamos en eso. ¿Cuánto podemos garantizar ahora que esta legislación va a seguir siendo la que es o dentro de cuatro años, por ejemplo, pueda cambiar? No lo puede. No lo sabemos. No puede. Directamente, no puede. ¿Ese riesgo sigue estando ahí? No, el riesgo. Bueno, también un poco de lo que venga de Europa. Yo creo que la línea con la agencia climática es esta. Y aunque tú quieras como partido político cambiarla, vas a tener complicado. Y además ya no hay vuelta atrás. ¿Y sabes por qué sé que no hay vuelta atrás? Porque ahora las que te están ofertando este tipo de instalaciones, de Repsol, de DISA, ¿sabes? Ya no podemos parar el campo. Ya son las propias. Ya son, exactamente. Y no me parece mal decir, todos hemos ido para el sur, ¿no? Que tiene ahí la DISA que tiene ahí, ¿cómo es? Un poquito más abajo del aeropuerto. Un panel ahí y tal, ¿vale? Ahora formarán también el electrolinera. Cuando ya un poco se vaya generalizando el coche eléctrico y tal, oye, pues yo no voy a perder mi negocio. Yo me voy a adaptar. Y si la adaptación es a este cambio, pues bienvenido sea. No hay problema, ¿sabes? Y en concreto, este real decreto, vamos, ahora está empezando, ¿vale? Es decir, salió en abril, ahora es cuando ya están todos los protocolos, ya se ha montado el cabildo, ya ha financiado parte de muchas instalaciones y esto ya no tiene vuelta atrás, ¿vale? Otra cosa es que después dices, bueno, pues ahora te voy a poner un pequeño impuesto. Eso puede pasar, pero ya a la larga y lo que tú comentaste precisamente, ¿qué pasó en el año 2008? Pues precisamente fue un fallo de la legislación, ¿vale? Fue un fallo de la legislación porque dice, bueno, vamos a incentivar esto. Porque en el año 2008 un panel de 150 vatios costaba 600 euros. Ahora un panel de 250 vatios lo pueden dar todos ahí en Bricomarket que estaba menos de 120 euros, ¿vale? Exacto, ¿eh? Digo, desde que entró a China la fabricación de... No, 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 pero es así. Y no son paneles malos, ¿eh? No, 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 ¿qué va, qué va? Ya no es lo de antes de, ah, paneles chinos, no. Ahora ya los paneles de Isla y Solar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ya no hay vuelta atrás. Ahora, ¿cómo se haga? Yo creo que está bien porque no se ha ido al otro extremo, por ejemplo, hacer un balance en esto. Se ha ido poco a poco. Es decir, mira, vamos a ir a una transición poco a poco, que el sistema, claro, que el sistema no sufra. Porque dice, oye, y entonces todas las plantas que tenemos de generación de gas y tal, que de golpe las paramos, ¿no? Porque también necesitamos de hacer respaldo para eso. Porque a nivel pequeño, que es lo que he explicado yo, ¿vale? Si se me va el sol, no pasa nada porque dentro de los megavatios de la isla, bueno, se cubre y tal. Pero, por ejemplo, en Tenerife, que sí ya, Tenerife tiene un 20% de energía solar porque ahí sí permitieron huertos solares grandes. Y ahí tienen problemas porque pasa una nube, se va todo aquello abajo y los sistemas fósiles tienen que responder, ¿vale? Entonces, es muy robusto un sistema que tenga mucha pequeña generación fotovoltaica justo donde se está generando. Es prácticamente equivalente a la hora. No, la clave también estará, supongo, que es un poco lo que tocaste, es así de... Que es la parte que a lo mejor a nivel doméstico es difícil entrar en los sistemas de almacenamiento o la flexibilidad del sistema, pero es completamente imprescindible que seamos capaces de instalarlo en el archipiélago, en la isla en concreto, o se dan los casos que ya se están dando. Porque efectivamente tienen un pico a las 9 de la noche, pero a partir de las 10 el consumo se disminuye de manera absoluta y la producción de eólica no se para, porque el sol sí se para, pero la eólica no. Y resulta que no tenemos consumo suficiente para energía renovable. Ahí entra Girasoria y los coches eléctricos. Tenemos que parar los molinos, es decir, estamos teniendo un problema de flexibilidad que... Y se espera que con el coche eléctrico... Es muy interesante el debate, pero es que no va a pasar.